La calle DZ-13, que une el sitio histórico del hospital La Salpetrière o la estación Gare d'Osterlitz al barrio moderno de la Biblioteca Nacional de Francia, saltó a la fama al ser rebautizada con el nombre de la leyenda David Bowie. Según el anfitrión de la ceremonia, Jérôme Cummé, alcalde del Distrito 13 de París, esta calle será el símbolo de un barrio multicultural y de la fuerte conexión Bowie-Paris. A David Bowie le gustaba mucho Francia, particularmente París. La solía repetir, de hecho, le pidió matrimonio aquí a su mujer, todo un romántico. Según la leyenda, el primer concierto de David Bowie fuera de Inglaterra tuvo lugar aquí en París cuando tenía 18 años. La calle David Bowie es la primera calle del mundo en homenajear a la leyenda británica del rock, padre de uno de los más grandes éxitos internacionales como un life on Mars. En este barrio hay peniche o barcos musicales instalados en el Sena. Hay una gran escuela de moda y de diseño y está la Biblioteca Nacional de Francia, que fue el primer edificio construido en el barrio. Es un barrio muy cultural y muy creo que David Bowie debe tener un lugar aquí. Otra leyenda cuenta que David Bowie escribió la canción China Girl con Iggy Pop tras enamorarse en Francia de una mujer asiática. Las leyendas van pasando y la calle David Bowie nació para que quede su huella siete años después de su muerte el 10 de enero del 2016. Gracias por ver el video.